Bueno, ayer teníamos estrellitas y bengalitas, pero nos olvidamos de usarlas. Así que voy a prender una acá, en mi balcón. A ver. Ahí va. Ahí está. Primero de enero del 2018. Llegó el primer día del año también. ¿Sale? Ahí está. Balconeando con estrellita. 2018. Ahí está. Y ahora, una bengalita de colores. Ahí está. Ahí va. ¡Feliz Año Nuevo! 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 Gracias.